En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Él se acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola, ¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice, Alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. ¿O qué mujer que tiene diez monedas y se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice, Alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Hermanos, qué alegría esta palabra. Podéis sentaros. Una alegría que a mí personalmente me da esta palabra, que me descansa, hermanos, en la obra que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Fíjate, dos cositas quiero comentar de esta palabra. Primera es la actitud diferentísima de los pecadores y de los fariseos. Los dos se acercan a Jesús, pero unos se acercan, dice, para escucharlo. Dice, en aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y mientras tanto, ¿qué hacían los fariseos y los escribas? Murmuraban. Dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, unos escuchan, otros murmuran. ¿Tú en cuál estás? Solo puede escuchar el pecador. ¿Cómo te parece esto? Solo puede escuchar a Jesucristo el pecador. El único que puede acoger al médico es el que está enfermo. Por eso, ojalá, hermanos, hayamos descubierto ya nuestro pecado. Ojalá hayamos descubierto seriamente lo que somos. Sin problema. Tranquilos. Buenísimo. Esto soy, Señor, pero tú has venido a llamar a pecadores. Para que se conviertan. Pero a pecadores. Me alegra tanto, hermanos, esta palabra. Es tan maravillosa que podamos escuchar a Jesucristo, acercarnos para escucharlo. Y escucharlo es escuchar su amor, escuchar a Jesucristo, no es aprenderse la Biblia de memoria, ni saber mucha teología. Puedes no saber nada y tener dentro la certeza del amor de Dios a tu vida. Esto es escuchar a Jesucristo. Esto es escuchar a Jesucristo. Sin embargo, los que murmuran. Los que murmuran, hermanos. Y esta es la segunda cosa que quiero deciros. Los fariseos, los fariseos, también tienen pecado. También lo tienen. Pero no lo saben. Es un pecado quizá más sutil. Quizá no adulteran. Quizá no roban. Pagan todo el diezmo y hacen todo muy bien. Ayunan y no sé cuántas cosas más. Y se lavan las manos. Y no hacen nada el sábado. Digamos que los pecados, como más evidentes, no los cometen. Pero hay un pecado. No tan evidente. Que sí cometen. Y es no amar. No amar es un pecado. No amar es un pecado. No amar a tu esposo es un pecado. No amar a tu suegra es un pecado. ¿Cuántas veces te has confesado de eso? Nunca. No amar al indigente que se te acerca a la calle es un pecado. ¿Sabías eso? No amar. La incapacidad de amar que tenemos, hermanos. Que tenían estos fariseos, pero no lo sabían. Por eso, esta parábola que hace el Señor hoy, de las noventa y nueve ovejas justas, digamos las que están juiciosas con el pastor, y se pierde una, pues el pastor deja las noventa y nueve y va a buscar a la que está descarriada. Pero es que es bonita esta parábola. Es estupenda. Y el sentido que le quiere dar Jesucristo es maravilloso, ¿no? Hay más alegría por un pecador que se convierta. Claro que sí. Claro que sí. Para que tú y yo nos convirtamos. El cielo se alegra. Tú mismo te alegras. Tu vida cambia, ¿no? Pero esta parábola a mí me lleva a deciros una cosa también. Hermanos, Cristo no es que ha ido en busca de la descarriada. Es que ha ido en busca de todas las ovejas. Porque todas estaban perdidas. Todas. Cristo ha dejado a su Padre. Se ha hecho hombre. Dice, se ha desposado de, digamos, se ha desposeído de esa categoría de Dios para hacerse como uno de nosotros. Para buscarnos. Para buscar, no a las noventa y nueve, a las cien. A todos. También a los fariseos. También. Aunque ellos no lo saben. Esto es maravilloso. O sea, que el Señor viene a buscarme. Y cuando me encuentra perdido, como estoy hoy, perdido. Perdido en tantas situaciones, hermanos. Perdido. Estar perdido no quiere decir no venir a misa. Estar perdido puede ser que tú vienes mucho a misa, que tú rezas mucho, pero te crees estupendo. Te crees muy bueno. O estar perdido es que sigues en ese adulterio metido a pesar de que rezas tanto. Que no puedes salir de ese carácter que destruyes al otro. Con tu carácter, con tus mañas, con tus cositas. Con tus silencios. Con tu sexualidad desordenada. Y no puedes salir. Creyéndote mejor que el otro. Esto está perdidísimo. La parábola del hijo pródigo habla de dos hijos. Uno se va de la casa. El otro se queda en la casa. Pero a mí siempre me ha impactado la figura del hermano mayor. El que se queda en la casa. ¿Sabéis cuál de los dos hijos estaba más lejos del padre? El que se queda en la casa. El que se queda en la casa. Porque físicamente puede que el otro estuviera más lejos físicamente. Pero en el corazón, hermanos, estaba mucho más unido a su padre. Porque sabía que tenía un padre que lo amaba. Y ese amor, saber, tener esa certeza del amor de Dios en tu vida, eso es lo que te une al pastor. Eso es lo que te une al padre. Eso es lo que te une a Jesucristo. Y eso es lo que te permite que Jesucristo te encuentre y te cargue en sus hombros. Ese amor que el hijo pequeño, a pesar de vivir perdidamente en el pecado, nunca lo había perdido. Que sabía que su padre lo amaba. Por eso regresa. Si no, no hubiera regresado. Si piensa que su padre le va a dar una patada en el trasero cuando llega a casa, no regresa. Sabe que su padre lo va a coger porque lo ama. Sin embargo, el que estaba en la casa no se ha dado cuenta todavía del amor de su padre. Tanto tiempo contigo y nunca me has dado para poder estar con mis amigos, un cabrito, tú no me amas. Estaba más lejos el que estaba en la casa que el que se había ido. Está más cerca del Señor, el pecador, que el que se cree muy bueno, que no puede amar porque tampoco se ha sentido amado. Ánimo, hermanos, que el Señor nos conceda de verdad sentirnos hoy los últimos, los más pequeños. Ser humildes para dejar que ese amor del Padre llegue a nuestra vida y nos haga volver a la casa y nos haga vivir el cielo y nos conceda vivir esa alegría de la conversión porque todos estamos llamados a la conversión. Todos, hermanos. Ánimo, que así sea. Gracias. 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 Gracias.